Vale, vale No tenía Vale, habéis visto, ¿no? Brevemente, pero habéis visto Bueno, me he acercado a aquí A supuestamente, me ponía lo de examinar Y... Uff, uff, uff ¿Qué empiece, qué empiece, loco? ¿Qué empiece? Bueno, 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 bienvenidos de nuevo a Portia Madre mía, me he quedado Todo rayado, todo pillado, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, el caso es que iba a avanzar en el juego Iba a ir a la mina a coger cosas y demás Cuando de repente me ponía aquí examinar Y a ver si me lo pone por aquí No me lo va a poner en ningún lado Bueno, el caso es que me ponía Como que tenía otro mensaje Y ponía Último aviso Y se supone que me han vuelto a romper Esto, ¿sabes? ¿Dos tablones de qué? Dos tablones de madera Para arreglar esto, vale Y se supone que, pues eso, que supuestamente Iba a reparar esto Después de ponerme El cartelito ese de último aviso Y resulta que me apareció una cinemática Que aparecía el gato rosa En que estaba aquí conmigo Cogía, se piraba Y se iba por encima del puente Que eso creo que es lo último que habéis visto vosotros Que me he quedado todo súper rayado Diciendo, ¿qué hago? ¿Grabo o no grabo? ¿Me habéis pillado aquí? ¿A medias de colocación de todo? Bueno, 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 bueno Qué desastre, qué desastre Pensaba... Quería que fuese una sorpresa todo esto Pero... Aquí está La nueva granja La casa no sé si terminaré dejándola ahí O no ¿Vale? Pero esta es la nueva colocación de la granja O al menos Lo que me ha pillado en breve, ¿sabes? Porque era como no me lo puedo creer, ¿sabes? Bueno El caso es que me ha pillado a medias Pero no pasa nada Aquí estamos Bueno, dos tablones de madera Estaba pensando Ay, madre mía Bueno Estaba pensando en colocar cosas de un lado o de otra forma y demás Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Me ha pillado el toro aquí Con lo que viene Pero sin problemas Bueno, el caso es que ahora reparamos ya esto Me han vuelto a romper todo esto No pasa nada Arreglamos la caja Examinar Voy a leer Aquí, aquí Pequeñas molestias Lárgate Es la última oportunidad Y ya Simbolito chungo, ¿eh? Ya simbolito chungo Vale, vale, vale Bueno, pues nada Y además me estaba poniendo Me estaba super happy Porque con esta musiquita todo épica, ¿sabes? Y acababa de venir De coger una misión diaria De que tengo que llevarle dos sartenes Y he dicho Bueno, pues lo voy haciendo tranquilamente Me voy Cojo Voy con toda la calma del mundo Me voy a la mina Farmeo Pero claro O sea Me ha pasado esto Y acabo de flipar en colorines Así que Vamos a seguir al gato O es mi intención al menos Seguir al gatillo De hecho quería haber cogido madera y todo Pero bueno, pero bueno ¿Qué atraco es este? ¿Qué atraco es este? Vamos donde estaba el gato Porque yo creo que Me va a dar alguna pista o algo De lo que está sucediendo aquí Bueno, se nota que han cambiado los colores Ha cambiado la música Y esto es por el otoño Pues estamos en otoño, ¿no? A ver si ya lo estoy metiendo El gambazo del siglo Sí, estamos en otoño El día 2 de otoño Ni más ni menos Bueno, 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 bueno El agua está Todo podrido, ¿eh? Madre mía con el agua Bueno, y por aquí estaba el gato Le he visto cruzar por este puente Así que busquemos al gatillo Ojo, estas setillas Ah, cilantro era Vale, vale, vale Vamos a llevarnos el cristal Ya que estamos aquí, ¿sabes? Aprovechamos el viaje De buscar al gato Porque juraría que era por aquí Por donde iba el gato Zafiro ¡Ole! Encontramos a Zafiro Ni tan mal Vamos a ver Porque no tengo ni idea De dónde está el gato Está todo esto verde, ¿no? ¿Gatillo, hijo? Ah, mira, aquí está el gato ¿Por qué me traes aquí, gato? ¿Tengo algo para darte? Ni las gracias ¿Tienes un poquito de carne asada, gatillo? Me imagina, voy a tener un pescado ¿Por qué me trae hasta aquí el gato, colega? ¿Me lo puedes explicar? ¿Quiere que entra en la mina? Vamos a ver Uf, es que no sé Me ha traído hasta aquí el gato Tengo ganas de entrar Pero realmente no sé por qué quiere Bueno, vamos a entrar, venga Dice, puede que sea peligroso Pero si ya lo ha limpiado ¿Qué va a ser peligroso? Si he limpiado la ruina entera ¡Ah! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Jue, jue, jue, jue! Uno menos Ya no puede quedar mucho ¿Uno menos? Y eso es idiota del cuerpo civil Todavía están corriendo de un lado a otro Como pollos sin cabeza La venganza es tan dulce Esa pequeña molestia se arrepentirá De haber destrozado nuestra estafa de las deudas Adiós, albañil Vuelta al trabajo ¿Uf? ¿Qué pasa, hermano? ¡Buah! ¡Eres tú! Bueno, da igual Tendremos que adelantar el plan un par de pasos Hora de aplastar para siempre Bueno, bueno, bueno ¿Qué quieren recibir? Espérate tú ¿Qué quieren recibir? A ver Un segundito ¡Ojo! Que se sacan una Vamos a ver Poneos en fila Y así os pega los dos No se dice nutrios Eso es Vale Uno fuera Vamos a darle A dos Uf, qué paliza, chaval Qué paliza ¡Oh! ¡Uh! ¿Por qué no pudiste Pagar la primera vez? Pues porque sois un par de cenutreos Pero ¿a quién? ¿Quién te va a pagar a ti? Por cierto, este tiene que haber ratón, ¿eh? ¡Corre! 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 Dios, si os cojo Os reviento la vida Bueno Vale, ya estoy aquí otra vez ¿Y ahora qué? ¿Va a ganar pasta de nuevo? No tengo yo mucha intención de hacer la cueva, ¿eh? También te lo digo Pero es bueno saber que cada vez que entre aquí Puedo limpiar esto Porque aquí hay más ratas, ¿no? Eso significa Más botín Vale, o sea, aquí se puede entrar Prácticamente para farmear cristales Y alguna monedita, ¿no? Bueno, no voy a hacerme otra vez La mina También os digo que no tenía pensado Entrar aquí O sea, es que no tenía pensado Ni empezar a grabar, loco Es que me ha pillado el gato La que me ha liado El gato Vale, creo que la carnero le ha gustado La que me ha liado el gatillo Bueno, a mí no me va a dar unas monedas gratis Que quieras que no Oye Esta puerta se abre sola O tengo que dar toda la vuelta hasta salir ¿En serio no se va a abrir la puerta? ¿Esto ha aparecido hace un momento? ¿O es cosa mía? Eso no estaba hace un instante, ¿no? Vale, pues tendré que dar toda la vuelta Mi gozo en un pozo Salvo que me digas que por aquí hemos triunfado Que esto lleva a la misma puerta, ¿no? Esto no será la palanca No No de no Vale, pues tengo que volver No nos queda otra opción Buena, que me ha liado El tus, el guz con el gato Ahí la virgen Bueno, vamos a entregar las sartenes Porque claro, no tenía nada previsto para hoy Pero no pasa nada Improvisamos Os he enseñado ya un poquito Cómo están las cosas Aunque ahora os lo enseñaré mejor Ahora os enseñaré un poquito mejor Cómo está el tema de la granja Qué es lo que quiero hacer Aunque mira Ya que hemos empezado a grabar Y no lo tenía planeado Me va No, no te voy a dar ningún regalo El pinky la que me ha liado El pinky winky este Bueno, a ver Vamos a aprovechar que estamos aquí Vamos a llevarnos madera Y vamos a hacer un poquito De lo que tenía planeado Que era coger recursos Uff, la que me ha liado La que me ha liado La que me ha liado Venga Vamos a terminar de cortar esto Así me llevo Un poquito de madera Vale, esto por aquí Madre mía Cómo está chapoteando todo, eh Si das al aire Estás que lo cortas Espera aquí Vale, pues Lo que quería hacer Y es lo que iba a ver Ahora mismo Era como poner el tema Del riego ese que compramos ¿Os acordáis? Que era la bomba grande Con el rollo Ahí, un golpecito Eso es lo que me gusta Dale al gato Dale al gato un hachazo Al dinky winky este Venga, lo tenemos Volvemos a casa Y vamos a volver Con el Didi Así somos nosotros ¿Qué pasa ahí, macho? ¿Qué pasa ahí? ¿Aquí tengo una cerquita? Bueno, 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 bueno Vamos, crack Que tienes curro Gracias a mí Hasta luego, crack, eh De nada vuelo el curro Mierda que por lo menos No pagamos Vale, a ver Por partes No sé de qué hora es Las 8 y 47 Eh... Vamos por partes Vamos por partes Vamos por partes En primer lugar Scraps Tengo que coger más Más comida para perros ¿Quién quiere hablarme aquí? Saca el mapilla Saca el mapilla El remedio de Philips Tengo que hablar ¿Con este? Sí, con este A ver, crack ¿Qué te pasa a ti en la boca? La gente ha estado enferma Desde que el agua se contamina Dolores de estómago Vómitos Y cosas por el estilo En definitiva Una intoxicación por agua ¿Puedo hacer algo para ayudar? Bueno, pues la verdad Es que sí Philips lleva tiempo Trabajando en una nueva antitoxina Produce algún efecto En los dolores de estómago Pero ella cree que hace falta Una mejora Para aumentar su eficacia Estamos pensando En utilizar papayas de bambú Si tienes tiempo Pudieras buscar algunas Que hay una prueba Para hacer una pruebita El colapso de papayas de bambú Silvestres Creo que en el páramo Colapso Claro, parece fácil Seguro que tengo papayas Tengo que tener Nace el inventario No más Oh, qué majete A ver, a ver, a ver Centrémonos Vale, tengo que ir al cuerpo civil Y está en su casa Para entregarle Uy, tengo un mogollón de cosas Tengo que McDonald desea algo Esto es lo de la granja Las paradas Didi ¿Y esto qué es? Ah, el ascensor Vale, vale, vale Tenemos muchos frentes abiertos Así que vamos Poco a poco ¿Dónde voy ahora? Voy, 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 voy Al fuerte Vamos al fuerte Al fuerte Al 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 fuerte no Te lo diré Te lo diré Te lo comentaré Y a expensas Te lo llevarás puesto Al cuerpo civil Dios, lo que me ha costado sacarlo, eh Se me había enquistado ahí Como si no hubiese un mañana Ah, sí, por aquí arriba Por aquí arriba Ya me voy conociendo el pueblo, eh Lo mismo de recordármelo 500 veces Algo se me va quedando Pero no te creas que mucho, eh Bueno, vamos a ver Lo tenemos, lo tenemos Cuerpo civil Cuerpo civil Hola Bueno, ya que estoy aquí Recordemos que requisitos tenía esto Explorar las ruinas Encargos Vale Ah, esto era para conseguir pieles Tal, 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 tal Veneno Coste del encargo Pues si quiero recoger Pasta Nivel de taller Insuficiente ¿En serio? Ah, o sea Que si te envío 50 pieles Me das 166 No me compensa, eh No sé si las vendo yo Ojito ahí Si las vendo yo No tendré mejor oferta Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Si yo venía aquí Porque estabais Para hablar conmigo ¿Ves? Cuerpo civil Está aquí Bueno El caso es que las amenazas Eran de Gus y Tuz Con lo cual Ya les hemos ahuyentado Habrá que hacer algo Con ellos más adelante De momento Nos vamos para casa Porque ya las cosas que son Poco podemos hacer por ahí Craps Toso Toso Recupera esta mina Está la pellita Con dolores de tripa ¿Eh, Anthony? Estoy un gesto ahí rarillo Vale, entonces Esto ya está durmiendo ¿No? Vale Mañana por la mañana Vendremos Le daremos las sartenes Y todo eso Bueno, esto lo he colocado Aquí un poco separado Porque no me deja pegarlo más Así que ya veremos Donde pongo la casa Porque también había pensado En poner aquí la casa En esta esquina ¿Sabes? Ponerla a la casa En esta esquina Esto cambiarlo Por aquí Y ya veremos A ver Cómo va la vida Bueno Vamos a ir con el tema De irrigación A ver ¿Dónde lo guardamos? Vamos a ir al primero de todos Que es este Ah, bueno Se tengo en el inventario Pues nada Tranquilo Ahora que tenemos mucho más espacio Y tenemos Esto Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Las placas por aquí Y vamos a ver Cómo podemos hacer esto Funcional Vale Bueno, puedo ponerlo De momento Total que A ver Échate para atrás Creo que este es el tope Vale Aquí pondríamos esto ¿No? Dice aplicar fertilizante Vale Comprobar el estado Y F tomar Vale Suponiendo que esto funcione bien Lo tenemos ahí puesto Entonces Yo ahora pondría Las placas de irrigación Ahí ¿No? Y lo que yo no sé Es si hay que llevar Algún tipo de tubo O algo Vamos a poner Las placas ahí De irrigación Vale Comprobamos el estado De cómo están La del medio Está un poquito menos De la mitad Y la primera Y la primera también Entonces yo ahora pillo Fertilizante ¿No? Hago así Tracatra Y pillo fertilizante Entonces yo me vengo aquí Aplicar fertilizante Siete Me echamos todo Vale Los redes Enséñame cómo va esto Aumenta No aumenta No parece que aumente ¿No? Comprobar el estado Aplicar fertilizante Vale Vamos a hacer más fertilizante Todo el que podamos Y así usamos La batidora Fertilizante A tope Necesitamos un poco Para el fertilizante Así que habrá que ir A matar babosillas Y cosas de esas Pero vamos No pasa nada No sé muy bien Cómo irá esto Si te hace tarde Deberías descansar Nos queda una hora Para ir a la cama Bueno Para que el tirón Vaya del tirón Y ya está Esto va rápido Fertilizante Se hace bastante rápido Aplicamos Los ocho Vale Está a la mitad No sé si A ver No Que tengo Tomamos esto Lo vamos a poner Aquí así Porque aquí está La válvula ¿No? Y si yo pongo Este aquí ¿Y este por qué Lo dejo ponerlo ahí? No Ay no Hombre no Vale Ya está No he tenido tiempo Bueno a ver si Ahora lo quitamos A ver si Ahora lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Bueno Ah por cierto En la mesa esta Se puede poner Platos de comida Así que en cuanto Tenga platos de comida Que por cierto Esto Este es mi inventario Vale Ordenamos Ordenamos el inventario En cuanto tenga platos de comida Lo vamos a ir poniendo Y vamos a ir decorando Poquito a poco Y así nos servirá de despensa Para coger y guardar Los platos de comida En casa Y no tenerlos por ahí Deambulando Vale Eso por un lado Luego por otro Eh bueno Pillamos ya El fertilizante a tope Dios Hemos hecho fertilizante Para aburrir Esta placa Quiero No me digas Que no puedo quitar la placa ¿Me estás diciendo Que no puedo mover la placa? ¿En serio? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Se puede quitar la placa? Bueno 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 No pasa nada Fertilizante Bueno No voy a aplicar más Sigue a la mitad Y aquí no pone nada Aplicar fertilizante Comprobar estado Y tomar Si yo lo pongo tal que aquí Estoy haciendo pruebas Es lo que hay Es lo que hay Hay pillan bragas Es que lo puedo poner encima De esto Y no pasa nada Tío No sube el fertilizante A ver Así Si lo pongo aquí encima No Vale Vamos a dejarlo ahí De hecho Voy a poner aquí Que leches Que no me rompa la estética Ya que esto se me ha puesto aquí Porque la da la gana Claro Yo no sé si hay que poner Algún tipo de tubo o algo Yo me imagino que no Bueno Ya iremos viendo Ya iremos viendo A ver Cómo va esta vaina loca De momento Nuevo día Se mira la voz y todo ¿Examinar ponía? Examinar No quiero examinar No te quedan recursos Vale ¡Hombre, Emily! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Muchacha Claro que sí Llena de vida Como la que voy a ponerte Yo a ti en la cara Digo ¡Vamos a ver! Entonces Aquí el colega Quería Si no ha cambiado la cosa Quería mandarnos algo Sí, aún sigue Aún sigue Ahí la cosa La cosa nostra ¿Qué quieres mandarnos, coleguita? Tengo fertilizante ¿Quieres? Te lo vendo A ver Bactonas No, 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 no Ahora sí Me gusta un montón Un cubo de agua ¿Me ayudas? O sea Y ¿Qué? Mi Rambo Es gonna win Pues Vale Sí Te ayudaré Te traeré un cubo de agua Crack Se me va la voz Vamos a coger un cubo de agua Vamos a llevar las sartenes Y vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Vale, vale, vale Vamos a ver Creo que en el inventario Teníamos un cubo de Un cubo en algún lugar De la mancha Un cubo, un cubo, un cubo Un día que un cubo teníamos No me haga mucho caso También quería haber organizado todo esto Pero evidentemente no lo he hecho Bueno, vamos a hacerle un cubo nuevo No nos compliquemos la vida Le hacemos un cubo nuevo Hombre, no pase nada Un cubo de agua Le hacemos un cubo de agua Así averiguo dónde De inmuebles Inmuebles, inmuebles Cubo de agua Fabricamos uno Lo tenemos Vale, pues le llevamos el cubo de agua Que nos dé las gracias O lo que le salga de las narices No hay problema Y ya vamos a ver Tengo cinco mil monedas Tenía pensado comprar La otra granja O sea, la granja Tengo la de los pollitos La de los animales pequeños Pues comprar la otra La de los grandes A ver, crack Tu cubo Todo el mundo tiene deseos Yo solo quiero un cubo de agua Regalo Regalo Las sartencillas Estoy dudando Yo creo que sí que cogí El encargo de las sartenes No En cargo del gremio Ay, luz de muro también Tengo que hacer Siete días Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y no he cogido La de las sartenes Se ha bugueado esto What? Os juro Que había cogido Además es que le di a aceptar Y todo Y no había ningún problema Para hacer dos sartenes Al loro Bueno, dos luz de pared No hay problema A ver, aquí va a ser en muebles Luz de muro, ¿no? Vamos a asegurarnos bien Que ya Ya me está tangando esto Luz de muro Por dos Venga Muebles Luz de muro Fabricamos ¿Qué fabricamos? Vidrio Necesitamos Tres de vidrio Muy bien Muy fresquito Muy rico Aquí no se fabrica el vidrio, ¿no? No Pues mira Fabrica Dos aquí Fabrica Otros dos aquí Y en siete horas Lo tenemos Vale Cogemos carbón vegetal Y vamos a hacer Barras dulce aquí a saco Tres días, chaval Y tengo que hacer Mogollón de barras de hierro también No me da la vida Hay que hacer más Más movidas de estas Tengo que hacer Mogollón de cosas Que lo sepáis Vamos a ordenar todo Guarda todo Que tengas que guardar Donde sea Vale Ahora me voy a venir aquí Vale El tema de fertilizante No funciona Que lo sepáis Ya iremos Viendo Como podemos Arreglarlo Es que no quiero meter más fertilizante Porque claro Si no funciona Si no me funciona A ver Como agosto Y claro Y esta placa Que se me ha quedado No No Ay Dios Se me ha quedado la placa Ahí Como que no quiere la cosa Si yo cojo esto Y la pongo aquí Ni aumenta Ni baja Vamos a dejarlo ahí A ver que tal A ver si aumenta Si baja O que hace Porque esto Se supone Que la fertilizante Va a tope Y lo suministra solo Y estas son las placas Para el fertilizante Tengo A ver Voy a centrarme Voy a centrarme Porque estoy muy disperso Y al final no hago nada Vamos a ver Luz de muro Con los cristales ¿Cuánto tarda esto? Vale Cuatro horas Vamos bien Vale Por un lado eso Ya tenemos Lo del riesgo puesto Aunque no funcione Vamos a cuidar aquí Un poquito del ganado Esto por un lado Esto por otro El pollito Lo tenemos ya Mira Noventa y dos Ni tan mal Noventa y uno Vale ¿Cómo estáis vosotros? Sesenta y ocho Venga Le damos aquí A tope de cariño Vamos a ver ¿Cómo está esto? Vale Comida Vale Ya tengo un mogollón De frutas de estas Así que añadimos Vale Listo Eso por un lado Esto que lo he mirado Veinte veces Vale Le quedan veinte horas Veinte horas Oye El fertilizante Ahora sí que está a tope ¿No? Y yo no le he echado Creo ¿Está a tope el fertilizante O es cosa mía? Ha subido un mogollón ¿No? O sea que puede que sí A ver Voy a cambiarlo aquí Y lo iré comprobando Estos días A ver si funciona El fertilizante Vale Tengo una de vídeo Por aquí Tengo otra de vídeo Por aquí Y teníamos Que hacer La luz de muro ¿Cuántas puedo hacer Ahora mismo? Pues que necesito Cuatro Para hacer una sola Vale Así pues vosotros Me vais a hacer Venga Nueve por aquí Y hacemos una tanda buena Y nueve por aquí Vale A correr Eso por un lado Bueno aquí con esto Necesitamos las placas De hierro Con lo cual Voy a seguir aquí Poniendo placas de hierro Que ya Y dale con coger las cosas Macho Como está cambiando las cosas Me emociono Tengo el día Tengo el día Atravesado ¿Eh? Vale Placas 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 De cero Puedes hacer tres Con lo cual va perfecto ¿Cuántas necesitábamos? Placa dulce Necesitamos cinco Puedo hacer tres Creo que ya teníamos dos Con lo cual No va mal la cosa ¿Vale? Vamos a guardar Todo esto Vale Tengo dos Más tres ¿Qué voy a hacer? Cinco Perfecto Luego tenemos aquí Zafiro Tenemos los discos Tenemos carne ahumada Muy bien Vale Aquí necesito sal Para poder cocinar Esto Está haciéndose las manzanas Con lo cual Perfecto Muy bien Vale Pues ¿Qué puedo ir haciendo más? Vale Ahora que es de día Que son las cinco Vamos a ver si nos da tiempo A volver Ya Bueno Por cierto He visto hace un rato Por aquí Estaba por aquí Uno de los Del cuerpo civil Si no se ha ido Muy lejos O ha hecho una DM De transporto Como siempre Si la peña se de transporta Que da gusto Vamos a ver A ver si me acuerdo De la comida Para el perro Macho Mira Él tiene dos Como nosotros Eso sí Parecen toto Son Los pedazos De hornos Vamos a ir Por aquí Arriba A ver si nos encontramos Alguien del Civil Corps Y hablamos con ellos Por ahí nadie Examinar Encendido Peligroso No tocar Cuidado Examinar Eh A ver Sam No Tengo que hablar Con el otro Vale Pues a ver Si estás aquí Ahora macho Porque Madre mía Menuda tabarra Me estás dando Dime que estás Arlo Está Está Arlo Está Arlo Qué buena Qué buena Oh Ahí estás Mike Lo siento No hemos avanzado Tanto en este caso Como nos gustaría No te preocupes Que ya estoy yo aquí He descubierto Que fueron esos ladrones De antes Suyeron después De que les dieron Una paliza Creo que deberías Dejarnos los delincuentes A nosotros Podría haber sido Peligroso Pero me alegra Ver que estás bien Supongo que le debemos Una disculpa A Higgins Lo hemos interrogado Varias veces Vaya Gracias por la información Atraparemos a esos bandidos Pobre Higgins De hecho estaba aquí Sentado cuando hemos entrado La han dado Toda la turra Le han dicho Te vamos a dar Lo tuyo Lo suyo Y lo del más allá Pero bueno Una parte buena Es que mientras Han estado hablando Con él No ha trabajado No ha cogido encargos Hay que mirar Todo por el lado Bueno ¿no? Hemos hecho ahí Un pequeño boicot Sin saberlo Hop Hop Ahí estamos Ahí estamos Vale Entonces Cosas que tenemos Por hacer Bueno Un mogollón de cosas Lo que necesito Son un mogollón De materiales Voy a recoger Lo que tengo Bueno Voy a recogerlos Es que ya tengo Para hacer el horno A tope ¿Qué estás esperando? Que te de las buenas noches Anda tonta Ven aquí Toma Buenas noches Adiós Un papel Piedra tijera Venga Si te gano Si te gano Duermes conmigo Bueno O no Lo que tú quieras Pues Bien Primer rechazo En toda la cara No hay problema Volvemos con nuestros pollitos Que siempre nos quedarán ellos Mira cómo se van a dormir ¡Vale! Corre a dormir Chavalines Venga polli No entres el último Polli Qué buen nombre Me lo comen el primero Vale Pues parece que el fertilizante Sí que funciona Es por de todo Aunque aquí no baja Con lo cual va bien la cosa Eso sí Esto Me ha reventado Porque además Es que está súper mal colocado Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Poco a poco ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Uno de tres Vale Nos faltan dos Que para mañana estarían listos Que son tres horas Esto Vamos a ponerle Más madera Para que se tire Toda la noche Y no pare De fabricar Vale 14 menos Y uno Bueno Que acaben estos Y luego hago De los hielos Normal Y a vosotros Lo mismo No puedo reponer Porque no tengo madera Esto De la madera Tengo un remón Muy gordo ¿Eh? Voy a tener que ir un día Y coger O sea Madera Mansalva O sea Es decir Me voy a petar El inventario De madera Venga Vamos a darle aquí Duro Vamos Vamos Esa es la buena Esa es la buena Aquí el arbolaco Este Este nos va a dar Madera A tope Tenemos la imprenta Tenemos que hacer Las movidas Del agua Y que Ay Quería friar La granja Pero No voy a poder Ahora mismo Se nos ha hecho De noche Tenemos que esperar A la mañana siguiente Vale Ha sido un poco Como burri hoy Pero Pero vamos bien Vamos bien No está nada mal Y aquí Pues nos faltan Las cinco ¿No? Cinco placas de cero Vale Vamos a dormir Tengo que aprenderme Ahora Donde está El tema de la comida O sea De la comida Estaba pensando Otra historia El tema de la mesa ¿Tengo algún Este de comida? Bien Tengo los cerealillos Vamos a ponernos El desayuno En la mesa Vale Ya tenemos El desayuno ¿No tenía muslitos? Que se los di Todos al gato Del tirón En vez de darle Uno le di Todos Carne ahumada Pues venga Un poquito de carne Y no tengo más ¿No? Por cierto Al otro Tengo que llevarle Las vallas ¿Qué es lo que nos pidió El doctor? A ver Encargo del gremio Dos de muro El estofado De agua Lelo todo El ascensor No tengo Ah aquí El remedio de Philips Papaya de bambú Diez No sé si tengo Tendré que mirar el inventario De momento Nos vamos a dormir Que no es moco de pavo Y por la mañana Es decir Ahora mismo Vamos a poder Terminar el horno Que no está nada mal ¿Eh? Madre mía ¿Y puedo comérmelo Desde aquí? No me puedo comer ¿No? Es de adorno Ahí y ya está Vale Una manera más De guardar la comida Sin problemas Por si me monto Una fiesta algún día ¿Sabéis? Bueno El caso es El caso es A ver Nos venimos aquí A la zona ruidosa De hecho Se escucha como raro ¿No? ¿O soy yo? No sé Lo escucho todo Como muy raro Vale Tenemos las placas Por fin Tenemos las placas Por Dios ¿Qué te subas aquí arriba? Parece mentira Vale Lo tenemos Plaquitas del tirón Aquí son los cristales Calla 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 Estaba flipando Ahora mismo Estaba diciendo ¿Cómo? Ahora sí Nuestro primer hornaco Mira, mira Como los de Higgins Loco Como los de Higgins Ahora sí Nuestro horno industrial A la mesa Ojo que no me cabe aquí Si me cabe Si me cabe Vamos Esto con que va Con madera Repostar 60 60 de madera Acá Barra de hierro Vamos a ver 50 Chaval 3 días Vale Por lo menos Podemos poner De más en más Pues nada Ahora Hay que pulir Para hacer una fábrica De hornos ¿No? Tranquilamente Vale De momento Va bien la cosa Entonces Yo creo que ya podemos Hacer la luz De muro A ver Luz de muro Por dos Efectivamente Lo fabricamos Lo tenemos Nos lo llevamos Vale Vámonos 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 A entregar La luz De muro A ver Quien quiere la luz De muro ¿Qué tengo aquí? ¿Para quién La luz de muro? Ahí la plaza Vale, vale, vale Vamos a la plaza Noto como que hoy La energía se me gasta Más pronto No lo sé Es una sensación Que tengo Vale Vamos a ver Luz de muro Para más Ahí lo tenemos Vale Nos habla 782 monedas ¿Eh? En total 899 Sin más Vale Vamos a trincar Una misión más De hecho Aquí tenemos A ver A ver A ver A ver ¿El alcalde? Tenemos una misión Con el alcalde Voy a comprobar Antes de nada La cueva encantada Algo sobre la cueva Vamos a ver La hemos limpiado Con lo cual Vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa crack? ¿Recuerdas esa cueva Encantada en Isla Ámbar? Creo que ya va siendo Hora de que Convirtamos en una atracción Te he preparado Algunos fondos Para que vayas A fortalecer el sistema De cuevas Y añadas algunas luces De operación Que Quiere que al final Sea siniestra ¿Qué me dices? He guardado este encargo Solo para ti Ya que eres Quien ha hecho Las bandirratas Ah Quien ha hecho De la En fin Sí Fui yo Que les eché Pues claro que sí Hombre Bien bien Aquí tienes La receta de fabricación De la luz Y el estandarte A ver que puedes ponerlos Vale Yo leo lo que me da la gana Cuando quiero Porque me sale de digo Muy bien Así soy yo Nada De tranqui Bueno creo que ya podemos Arreglar el ascensor Con los materiales Que he estado haciendo Oh el encargo El encargo El encargo El encargo No se los olvide Los encargos Los encargos Por Dios No creo que esté El de las sartenes Sería un puntazo No está Porque estaba aquí antes C, 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 c Vamos a ver lo de las Cs Rosso necesita Cuatro estanterías 419, 62 409, 58 Necesito Tres tuberías de bronce De momento Te la llevas Ojito Dos mesas de comedor Ya hemos hecho Una porque nos la han regalado 58 Quieto O sea Este es el que más nos da Dos mesas de comedor Vamos a ver si las podemos fabricar Porque la que tenemos Es porque nos la han dado Fabricación Mesa de té Mesa de Ah, sí Mesa de comedor Mesa de trabajo De nivel 2 Sí, sí, sí Podemos hacerlas Nos vamos a pillar en cargo Mesa de comedor Lo aceptamos Y vamos del tirón Por cierto ¿Queréis ver cómo vamos? Vamos a tope Estamos on fire 2300 a 3200 Nos saca Menos de mil puntos Vamos, vamos Vamos Que con los encargos Que estamos haciendo Básicamente es a 10 encargos Con lo cual Para la semana que viene Deberíamos Si no de alcanzarle Estarle cerca Porque él también va haciendo encargos Y va subiendo su nivel Así que andaremos Ahí, ahí Y si hacemos lo de los dip dip Pues ya en la leche Ahí así que hemos triunfado Como si no hubiese un mañana La trinca La madera Que todavía no he ido a por la madera Y está la cosa finurri ¿Sabes? Eh, bancos Bancos no Mesas Mesas de comedor Y tiene dos Creo que recordar ¿No? Vamos a comprobarlo Misiones Dos mesas Vale, pues se las llevamos del tirón Se las llevamos del tirón Y vamos a dejar Lo por aquí Vale, está ahí a la derecha O sea que es fácil A ver Quiero mirar una cosa Antes de ir Un sol especial Que puede transportar Especializante directamente A las caldineras Perfecto Es un almacén Que se utiliza Especializante a las caldineras A través del suelo De irrigación O sea, a través de esto Sin más Vale, pues va Perfecto O sea que puedo comprar Más de irrigación Y hacer más La relación con más ha cambiado Hay con la de sus hijos Y su mujer también Y su colega también Por lo que veo A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Social, social, social Más, más, más Tengo una Ah, tengo una estrella ahora O sea, ya no es un corazóncito Es una estrella Como por ejemplo con Carol Desconocido Ahora somos socios Socios, socios Desconocido, desconocido Ojito ahí, eh Ojito ahí Desconocido, desconocido Desconocido, desconocido Desconocido Desconocidos ¿Dónde está el perro? Giris El némesis Todos desconocidos Tengo cuatro Que ni he visto todavía en el pool ¿Sabes? No sé ni quién es eso El perro Ah, y el perro El perro es desconocido Pero con media estrella, eh De regalitos A darle regalitos al pecho Al perro chuchi Vale Ya le he entregado eso Ya he cogido eso No puedo coger más A ver ¿Qué es esto? Estándote de cueva Ya he aprendido Vale Y esto también lo he aprendido Ok Muy bien Pues ya lo tenemos Bueno, pues yo creo que lo podemos ir dejando Por cierto, puedo hacer... A ver si me sale ¡Ole! ¡Ole! Esto sí que no lo esperabais, eh Lo que pasa es que... Eh, la cámara Bueno, así Desde... Para que veáis Lo que es la ciudad Derruida Madre mía Apocalíptica Yo buenas pistas tengo desde aquí arriba, ¿no? Ni tan mal Bueno, 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 bueno Bueno, pues nada Desde lo alto de mi casa Madre mía Como trepo Como se nota que he hecho Parcón Vale Desde... Qué sobra, güey Bueno, al fin Espero que os haya gustado Lo dejamos aquí Este día muy... Atracado Un poquito tortuoso Por el hecho de que nos ha pillado el gato Tío, todo ha sido por el maldito gato Si yo solo iba a la cueva a farmear Pero es lo que hay Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Más y mejor Adiós Chao, chao